Híjole, ya me hablaron Y aquí estamos otra vez Seguramente en este momento se deben estar haciendo muchas preguntas ¿En dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué hay un grupo de danza en el fondo? ¡Bros! Pues el día de hoy estamos en el Teatro Libre de Ambato Sí, Ambato Sí, y estamos con camisa porque queremos demostrar Que los ambateños somos elegantes Pues verás, en un artículo del periódico de mi ciudad Salió que se iba a realizar una feria gastronómica de buñuelos O sea, aquí cada año hacen un festival de buñuelos Y siendo de Ambato no lo conocía ¡Qué vergüenza! Dejando la choriqueadera a un lado Cuando hablamos de Navidad, te viene buñuelos O si te hablamos de buñuelos, viene la Navidad Y ahí me trabé Pero lo que quise decir es que cuando hablamos de buñuelos Nos viene rápidamente a la mente La Navidad Y cuando hablamos de Navidad Es esa época de paz Esa época de armonía Esa época de dar y compartir Y por eso te quiero compartir A ti mi querido bro Este video de sabor y tradición Mmmmm Ve, aquí han sabido jugar boli Ahora sí nos vamos a los buñuelos Y no les había dicho que esta gorra que estoy usando Yo mismo la hice, yo mismo la fabriqué Y muchos dirán que esta no es la típica gorra roja navideña Pues no mi querido bro Eso es tener estilo Eso es ser un pro Y ya hemos llegado al Parque de las Flores ¡Wow! ¡Qué bacán! Ambato escrito en letras gigantes Este es el lugar donde cualquier gordito hermoso Bello, amante del dulce quisiera estar Es porque se celebra por primera vez Aquí el Festival del Buñuelo Y para las personas que tal vez no sean de aquí No pertenezcan a Ambato Esta feria no se realizaba aquí Se lo realizaba en el Coliseo de Deportes Se descartó esa opción ¿Quién sabe por qué? Bueno, ni siquiera sabía que se realizaba esta feria ¡Wow! ¡Y seguro que me olvidaré! Creo que fue una mala idea venir con una gorra en pleno sol ¡Wow! Te tengo una sorpresita Ya sabes que hacerlo ¡Pínchale, pínchale, pínchale, pínchale! Me acabo de dar cuenta que esta feria se realizó en un parque Y si te hablo de un parque te viene rápidamente a la mente Diversión Entretenimiento Y por supuesto Hambre Ahora lo entiendo todo Todo con cuerda Me falta practicar esa risa de malvado Al final me he vuelto a poner la gordita Porque de eso se trata Ser diferente al resto, mi querido bro Y para serles sinceros Ya nos hemos dado una vuelta por los diferentes puestos que hay Por las diferentes carpas Y ya hemos escogido a dos candidatos para saborear su sazón Para darle nuestro visto bueno Espero que me entiendan No se escucha bien con este cubrebocas ¡Ja! Aquí está mi hermano que también va a estar saboreando conmigo Va a estar degustando Es el que estaba detrás de la cámara ¡Yo que estoy en dieta! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Miren cuánta gente Y cuando hay gente Eso solamente significa una cosa ¡Delicia! Y hemos escogido este puesto también porque Me trajo mucho el letrero Dice Las delicias navideñas de Soñita Y como estamos en época navideña Y como dice Navidad Combina, ¿no es cierto? Y ya ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Híjale! Ya me hablaron ¡Ja, ja, ja! Como que me pegué mucho Nada más Listo mis bros Ya tenemos nuestro puñuelo Vamos a movernos de aquí Porque está muchísima gente Ya sabes por qué Te digo Y vamos a volver más después Por el segundo Lo único que me llama la atención de aquí Es que no hay para desinfectarse Pero eso no es una excusa Para que no vengas mi querido bro Vienes con tu alcoholcito Con tus toallitas húmedas Y listo Y degustas de este delicioso plato Por favor Como la daría la abuelita A primera vista tenemos Un quesito El puñuelo que básicamente es harina Que le ponen leche Harina Y huevitos Por eso es que la masa le da Esa suavidad También tenemos frutilla No sabía que le pusieran frutilla Es la primera vez que pruebo Un puñuelo con frutilla Ahora sí a probarle De una No puedo decirte Va a faltar algo para rebajar esto Este platillo que lo están viendo Lo que sé Es que en Colombia México Y en Estados Unidos Tiene el mismo nombre Se lo sirve En fechas específicas Pero lo que me llamó la atención De Estados Unidos Es que a este platillo Lo llaman orejas Lóbulos de elefante Y no sé por qué Tienen la necesidad De ponerle ese nombre A este plato Tan Delicioso Te me jalaste Estados Unidos Vamos a saborearla Con frutilla Y por qué no Con un poquito De queso también Hacemos un pequeño Sandwich ahí Aprovechito A este plato Me lo repetiría Una y mil veces Costo por el platito De buñuelos Un dólar Ahora depende De tu punto de vista Lo conocías Este plato Lo hacen En tu país En tu ciudad Cuéntame En la caja de comentarios Y los estaré leyendo Y cuéntame también Cómo se lo conoce En tu país En qué fecha Lo hacen tal vez Ahora sí Vamos a hacerle probar Al camarógrafo A la segunda opinión Y aquí estamos Otra vez Eso solamente Significa que Estuvo bueno Estuvo delicioso De aquí nos vamos Vuelta Por el segundo Para sacar Nuestro punto de vista Cuando no tienes Una billetera Y te guardas De la plata En un teléfono Por ahí es mejor ¿Ahí es mejor? Somos el cliente Número 31 Con esa música Si da gusto comer Buñuelos Ay, así que estoy Tiesa Y para todos En verano Los ambulantes En Ecuador Y el mundo Chuta Ya anochece Para las personas Que tal vez no sabían Y no les dije Es que este Este festival Oh Espumilla Espumilla En fin Para las personas Que tal vez no sabían Es que este festival Se realizaba Desde las Cuatro de la tarde Hasta las nueve De la noche Y por eso Es que ya nos cogió La noche A primera vista Tenemos Los mismos Intentos Que tenía el otro Pero con la diferencia Ah no, sí Sí, sí Tienes frutillas Este también Mal Eh, dijeron Que por el precio De este Este platito Era de un dólar Lo que también me dijo Es que viene Seis Y como esperamos Un poquito más Nos dio siete A primera vista Está razonable El precio Está, se ve delicioso Vamos a probarlo De una No, no, no Este está más dulcecito El, el dulce No Está un poco más adora La frutilla Pero está Delicioso No, no Dejado de chiste Dejado de chiste Está más Más rico Está de El dulce Siento más Más dulce En comparación Con el que Nos probamos Anteriormente No estoy seguro Si es que vino Seis mismo O si vino más O si vino menos Eso No me No me fijé También me fijé Que en los puestos Que había En los En las diferentes Carpitas No era solamente De buñuelos También había De secos Caldo de pollo En fin Tú vienes Pides lo que quieres Y te lo sirves Ve Ya nos cogió la noche En fin Este ha sido el video De hoy día Espero que les haya gustado Les haya entretenido Si es así Háganmelo saber Por favor En la caja De comentarios Y no te olvides De seguirnos En nuestro queridísimo Y hermoso Instagram Para que sepas Que estamos haciendo Cuando no estamos grabando Y suscríbanse Aquí vean la campanita Para que les lleguen Notificaciones De más videos así Y de aquí Nos estaremos viendo A la vuelta de la esquina